Música Zona Franca y Ayuntamiento de Chipiona ultiman un proyecto de 5 naves nido para empresas. Educación estudia reubicar a los alumnos del Centro de Adultos en un solo edificio. Para el Partido Socialista Antonio Peña reduce el proyecto socialista del Camino del Olivar. La enseñanza pública se ha movilizado hoy contra los recortes educativos. Visto bueno la suspensión de todos los programas del Ente del Bajo Godalquivir. Abierta la bolsa de auxiliares de ayuda a domicilio. La Asociación de Amas de Casa mantiene la tradición de las Cruces de Mayo. Radio Chipiona vuelve a ofrecer 24 horas de rocio jurado en su día internacional. El delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos, se reunió el pasado martes 8 de mayo con el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y el teniente de alcalde y delegado de Urbanismo y Promoción, Rafael Naval, para hacer un repaso de las iniciativas conjuntas entre ambas instituciones y estudiar la posibilidad de llevar a cabo proyectos dinamizadores de la actividad económica de Chipiona. Durante el encuentro que se produjo en el edificio social del Consorcio, Zona Franca y el Consistorio, han avanzado diversas actuaciones, entre las que han priorizado la ejecución de 5 naves nido, de aproximadamente 130 metros cuadrados cada una, que se construirán en la unidad de ejecución 16 denominada La Estación, sobre una parcela de 1.042 metros cuadrados de titularidad municipal. En este sentido, el alcalde, Antonio Peña, ha hecho entrega al delegado de Zona Franca del proyecto redactado por el propio ayuntamiento, que prevé una inversión superior a los 500.000 euros y que será financiado por ambas instituciones de acuerdo con un convenio de colaboración que será suscrito en próximas fechas en la localidad chipionera, a cuyo ayuntamiento se trasladará el delegado a tal fin. La Delegación Municipal de Educación ha informado que estudia atender la petición de reubicar a todos los alumnos del Centro de Adultos en el edificio Miguel Espinoza Pau, situado en la calle Larga, para centralizar la actividad, aprovechar los recursos y ofrecer una mejor atención a todos los usuarios. En la mañana del pasado martes 8 de mayo, la Concejala de Educación, Davinia Valdés del Moral, visitó las instalaciones de la sección permanente de adultos Miguel Espinoza Pau, donde se entrevistó con su jefe de estudios. En la reunión también se trataron otros asuntos relacionados con el funcionamiento y gestión del centro educativo y las posibles mejoras que se pueden realizar en el edificio, las colaboraciones que se pueden establecer entre adultos y otros departamentos municipales del ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el equipo de Gobierno Popular tiene la intención de reducir el proyecto del Camino del Olivar a un simple asfaltado al aprobar una modificación presupuestaria en la que la inversión prevista queda en la cuarta parte. El Partido Socialista afirma que en la anterior legislatura, fruto de múltiples reuniones con los vecinos de la zona, redactó y consignó para el ejercicio 2011 un proyecto que contemplaba las verdaderas necesidades para esta zona y que pasaba por la colocación de una tubería de abastecimiento de agua potable en el tramo comprendido entre la rotonda de Pozo Romero y el arroyo Chapitel para dar cobertura a las necesidades de las explotaciones agrícolas de la zona, así como el posterior asfaltado del camino. Los socialistas no aceptan los argumentos económicos en los que continuamente se escuda el Partido Popular y estima que el Ayuntamiento tiene capacidad económica para desarrollar este proyecto conforme a las peticiones de los vecinos y es solo la falta de gestión del Partido Popular la que condena este proyecto por el que el anterior equipo de gobierno luchó obteniendo el permiso de medio ambiente para el asfaltado a pesar de su condición de vía pecuaria e inició el trámite para la colocación de la tubería de agua potable. Además, los socialistas dicen que el decreto de regularización de viviendas mediante la calificación asimilado a fuera de ordenación, fruto de la gestión socialista en la Junta de Andalucía, ya está en vigor y se preguntan qué va a pasar si asfaltamos ahora el camino y luego regularizamos unas viviendas a las que hay que garantizar el suministro básico de agua potable y si habría que volver a romper el asfalto para la canalización con el perjuicio económico consecuente. El Partido Socialista dice ser consciente de la mala situación en que se encuentra el camino del olivar y la necesidad de asfaltarlo, pero no entiende que se cercene el proyecto inicial eliminando la canalización, disfrazando la mala gestión con la falta de capacidad económica y afirma que si al final han tomado esta decisión de solas faltar, ¿por qué han esperado tanto tiempo? Sindicatos, estudiantes y padres de alumnos se han movilizado hoy en defensa de la enseñanza pública y contra los recortes en educación. En la mañana de hoy, sindicatos, alumnos, profesores, personal de servicios y algunos padres se han concentrado en el Instituto Salmedina. El paro se ha llevado a cabo pasadas las 9 de la mañana y en él ha tomado la palabra Antonio Palma en representación de la plataforma constituida. El resultado de los recortes en educación se concreta en varias medidas. La primera, un aumento del número de alumnos por aula en torno a 42 o 43 en bachillerato, 36 en ESO y 30 en primaria. El resultado es la masificación en las aulas con la dificultad de la atención al alumnado. Por otro lado, tenemos un aumento de la hora de los docentes del profesorado, lo cual significa que no solo vamos a tener más alumnos por aula, sino que además los profesores van a tener que atender a más grupos con la disminución de la calidad educativa. Se descenderá de manera significativa el presupuesto de los centros, lo cual afectará también al personal de servicios, a conserjería, a comedores, limpieza, etc. Se van a despedir en Andalucía en torno a los 10.000 profesores sustitutos interinos, con lo cual en un centro que actualmente puede tener del orden de 78 profesores, va a tener 8 profesores menos. Se van a disminuir de manera significativa también las becas y va a haber también la desaparición de la oferta educativa, en el sentido de que los institutos no estarán obligados a ofertar todas las modalidades de bachillerato disponibles, sino solamente en función de la demanda. La Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir dio ayer el visto bueno a la propuesta de la presidenta María José Fernández, del Partido Socialista, de suspender todos los programas que siguen vivos en el ente, como escuelas-taller y proyectos de promoción turística o equipamiento de playas. Ello supondrá que otros 106 trabajadores, incluidos alumnos, quedarán libres para cobrar el paro o buscar otro empleo. La decisión se toma por la imposibilidad de seguir haciendo frente a los gastos que suponen lo que está mermando su calidad y acabar con el sufrimiento de un personal que no cobra desde hace ocho meses. La propuesta se aprobó en una comisión que se convocó para ayer después de que los alcaldes pidieran, en otra que se celebró el viernes y en la que estaba previsto abordar el mismo asunto, que se aplazara la decisión hasta conocer en profundidad la situación de cada programa, algunos de los cuales afectan a servicios que tendrán que asumir los consistorios. Por otro lado, se dio cuenta y se aceptó la dimisión del gerente, José Antonio Navarro. En el orden del día figuraba la designación de un secretario interventor del Cuerpo Nacional para afrontar el proceso que aún queda por delante. La presidenta y alcaldesa de Lebrija mantiene su propósito de convocar antes del verano la asamblea en la que se vote la disolución del ente. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Chipiona ha abierto la convocatoria para integrarse en una bolsa de auxiliares de ayuda a domicilio con el objetivo de disponer de profesionales para atender determinados programas dirigidos a la prestación de un servicio de apoyo a las familias cuidadoras de personas en situación de dependencia. La delegada del área, Isabel Jurado, ha explicado la necesidad existente de abrir una bolsa que se encuentra cerrada desde hace más de dos años. De este modo, afirmado, podrán incorporarse y acceder a los empleos ofertados a aquellas personas que se han formado en esta materia durante este tiempo. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 17 de mayo entregando su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento. Además, puede consultarse el anuncio en la web municipal www.aitochipiona.es o solicitar más información en la Delegación de Bienestar Social en la calle larga número 64, edificio Las Palmeras. La Asociación de Amas de Casa Nuestra Señora de Regla celebró el pasado martes 8 de mayo su tradicional fiesta de las Cruces de Mayo. Yo no me puedo quejar, pero vamos, que debían de venir más a la asociación. Más gente, ¿no? Más gente. Que estáis aquí todos los días, ¿no? Todos los días hay 15 o 20, pero somos 150. Ya va a octubre, hay elecciones, yo me quiero retirar ya de presidenta. ¿No te quieres presentar? Porque ya llevo, voy a cumplir 15 años. ¿15 años lleva ya como presidenta, Loli? 15 años. Yo creo que es la asociación más participativa que tenemos. Ellas siempre se apuntan absolutamente a todo y yo se lo tengo que agradecer desde la Delegación de la Mujer todas las actividades que hacemos y desde Participación Ciudadana también. Ellas hoy nos han trasladado aquí a la feria porque están vestidas de gitanas, están cantando y siempre nos acogen con mucho cariño y eso es algo de agradecer. Así que yo animo a todo el mundo también a que compartan con ellas estos momentos porque, como yo decía, esta mañana que inauguraba el taller de Mujer y Artesanía no solamente nos sirve para hacer manualidades o en este caso para pasar este ratito sino que, como tú bien has dicho, Juan Carlos, pues estas personas se olvidan en un momento de las cosas difíciles que estamos pasando ahora mismo. Personas que se sienten solas y en estas asociaciones, aquí en las progresistas, en el cáncer, en fibromialgia, encuentran mucho apoyo, ellas comparten sus experiencias y se sienten más acompañadas y en definitiva lo que buscamos es eso, que mejore su calidad de vida y estas convivencias, desde luego, que ayudan mucho. Una jornada de convivencia que comenzó a mediodía y se prolongó durante la tarde en la que se degustaron exquisitos platos de nuestra tierra y se bailaron sevillanas. ¡Adiós, romero! 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 Radio Chipiona volvió a conmemorar el Día Internacional de Rocío Jurado con 24 horas de música de la Universal Artista Chipionera. La programación comenzó el sábado 5 de mayo a las 9 de la mañana y se prolongó hasta las 9 de la mañana del domingo 6. Esta programación especial se hace desde hace 6 años, tanto en la jornada del Día Internacional como el 18 de septiembre con motivo de la celebración del cumpleaños de Rocío Jurado. La emisora municipal ya venía realizando un programa especial en vida del artista coincidiendo con su cumpleaños. Agenda deportiva para este fin de semana. Primera regata de Winsurf Centro Venturi. El 12 de mayo en la playa de las Tres Piedras, categoría Oro y Plata, modalidad Slalom. Organiza el Centro Venturi y colabora la Delegación de Deportes. Campeonato Provincial de Tiro Olímpico, modalidad de plato en Foso Universal. Se celebrará el domingo 13 de mayo a las 12 de mediodía en el campo de tiro Maestro Antonio García. Fútbol Alevín A, Chipiona Club de Fútbol Veteranos del Jerez, viernes 11 de mayo a las 7 de la tarde en el Estadio Gutiérrez Américo. Cadete, Chipiona Club de Fútbol Ciudad de Cádiz, el sábado 12 de mayo a las 11 en el Estadio Gutiérrez Américo. Y Senior, Chipiona Club de Fútbol Tarifa, el domingo 13 a las 12 en el Estadio Gutiérrez Américo. Previsión del tipo para mañana, temperatura máxima de 29 grados, mínima de 19 con viento sureste de 25 km hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente Medianoche 0.58, Mediodía 0.54, Pleamar 8.12, 8.33 y Bajamar 1.58. Farmacia de Guardia Sánchez Castro en la Avenida de Madrid 44. Exposición Forjando Arte de Reglisáenz y Julio Reyes, puede visitarse hasta el día 8 de mayo en la Sala de Exposiciones del Chusco. Exposición Una Escuela de Arte y un Museo Contemporáneo Picasso, trabajos de alumnos del Instituto Caetiones, hasta el 13 de mayo en la Sala de Exposiciones Temporales del Castillo. Exposición de Fotografías de la Romería del Pinar, se encuentra en la Casa de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar, junto a la Ermita. El horario de visitas es los domingos de 11 y media a 1. Exposición Mujer y Artesanía del 8 al 13 de mayo en el Castillo. Pregón de las Cruces de Mayo a cargo de Irene Vélez, sábado 12 de mayo a las 9 y media de la noche en el patio del Chusco. Exposición de Fotografías Los Nuevos Andaluces, del 14 al 22 de mayo. Será en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura, en la Plaza Pío XII. Exposición de Agustín Martín, del 11 al 28 de mayo en el Chusco. Jornada del Día Internacional de la Fibromialgia, lunes 14 de mayo en el Salón de Plenos a las 6 de la tarde. Conferencia de los doctores Mario Corbero, de la Universidad Pablo de Olavide y Fernando Neira, del Clínico de Puerto Real. La entrada es libre hasta completar aforo. Circuito Infantil y Juvenil 2012. Encuentro con el autor, Juan Ignacio Pérez. Miércoles 16 de mayo a las 10 y media de la mañana. Será en la Biblioteca Pública. Curso de Fotoperiodismo, gratuito, organizado por la Delegación de Cooperación Internacional del 14 al 18 de mayo. Información e inscripciones hasta el 12 de mayo en la Delegación de Juventud, en la Casa de la Cultura. Traducido por Marie Arias